Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 26 de enero con muchísimo contenido, muchos estrenos, muchos proyectos, muchas cosas que comentar. Antes de todo eso, permíteme recordarte que ya tenemos activa nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, en fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una primera colección de tazas muy pero que muy seriéfilas, a la que recientemente hemos añadido una de las luciérnagas de las Fireflies, en honor a The Last of Us, que además, si la compráis antes del 31 de enero, os regalamos una chapa de edición limitada. Pásate ya por Fuera de Series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo para ti. Arrancamos el contenido hablando de Content Américas, este nuevo encuentro profesional en Miami, del que ya os hablé a primeros de esta semana por el desembarco de RTVE, y no es la única presencia española porque hasta allí se ha desplazado Secuoya Studios para mostrar todo lo que tiene y os aseguro que es un montón. Han presentado sus dos grandes superproducciones, Zorro, que están terminando de grabar en Canarias, y Monte Cristo, de la que luego hablaremos en el apartado de trailers, además de la serie juvenil de aventuras Campamento Newton y Supernormal, la serie de Movistar Plus, que precisamente hoy estrena su segunda temporada. Junto a ellas tenemos La Isla, un thriller de ocho episodios ambientado en la isla de Pascua, Los 39, una serie histórica sobre los españoles que Cristóbal Colón dejó en la isla La Española, y que me apetece mucho desde luego la premisa, la adaptación de Terra Alta, la novela policíaca del ganador del premio Planeta Javier Cercas, y Mala Leche, la versión televisiva del cómic de Enar Álvarez. Junto a todas estas series de ficción también han llevado sus documentales, que son incluso más, por un lado, la serie de la Moncloa que todos conocemos y que está dando vueltas a ver si encuentra un comprador, Voces de una ciudad, un recorrido por la ciudad de Madrid a través de sus habitantes ilustres y anónimos, Pornoexplotación, una adaptación del libro de Mabel Lozano que ella misma dirige, Race In, un documental en dos episodios sobre los desafíos contemporáneos del mundo de motor, narrado por Carlos Sainz, y la que más ganas tengo de ver de todas las propuestas, que es Vuelo JK 5022, la tragedia de Spaner, tres episodios sobre la última gran catástrofe aérea sucedida en España y su relación con otros accidentes, y de la cual personalmente tengo cierto conocimiento, porque en mi otra vida como perito economista me contactaron para hacer un informe sobre el hecho, aunque luego al final no llegó a nada, pero la verdad es que me empapé bastante de cómo estaba el tema. En cuanto a nuevos proyectos, Greg Berlanti y Andy Serkis, dos nombres curiosos de decirlos en la misma frase, están produciendo una nueva serie para NBC llamada Wolf Lobo, el afamado neurólogo, autor de libros como El hombre que confundió a su mujer por un sombrero y Un antropólogo en Marte. La serie llevaba en proceso desde el 2018 por parte de Serkis y ahora unido a Greg Berlanti, yo creo que esto tiene toda la pinta desde luego que el proyecto va a salir adelante. La serie adaptaría este par de libros que os he comentado antes y en general la vida del autor, cuyo libro quizás más conocido sobre todo por su adaptación posteriormente a la gran pantalla fue Despertares, esa película con Robert De Niro y Robin Williams. Pasando de Estados Unidos a España, Prime Video sigue con el furor que llevamos comentando toda la semana de las series documentales deportivas con Mark Márquez All In, que se estrenará el próximo 20 de febrero. Son cinco capítulos que narrarán la temporada 2022 del piloto tras dos años sin poder competir a su nivel. Y también en Prime Video, pero en este caso sin fecha, la plataforma de Amazon ha anunciado que va a traer a España El Castillo de Takeshi, la serie que fue una revolución en los años 90 en Telecinco y que bajo ningún concepto quiere Amazon que digamos que es humor amarillo, pero para que nos situemos los más viejos del lugar, si es eso, son los nuevos episodios del Castillo de Takeshi de humor amarillo. Una de las cosas que fomentaron el éxito en España del programa fueron sin ningún género de duda sus narradores. En este caso, Prime Video ha encargado el guión a Jorge Ponce y Javier Valera. Ponce doblará a uno de los personajes principales, contará, según dicen, con conocidos cómicos españoles y volverán a incorporar a Fernando Costilla y Paco Bravo, que participaron en el programa en su reedición de los años 2000. Y de Prime Video saltamos a Netflix y es que la plataforma del Gigante Rojo ha anunciado que la segunda temporada de Soy Georgina, uno de sus grandes éxitos indiscutibles, guste más o guste menos, llegará el próximo mes de marzo. ¿Qué día? Pues no lo sabemos, que ya sabéis que esta es la moda de decir que llegan un mes. Y sí, por supuesto, para los oyentes de fuera de series el fin de semana, sabéis que sí o sí, Don Carlos dará esta noticia el próximo domingo. En el apartado de fichajes, Superman y Lois tiene nuevo Lex Luthor, que es ni más ni menos que Michael Kudlitz, uno de mis actores favoritos, conocido por el gran público por su papel en The Walking Dead, pero que yo siempre le tengo en el recuerdo. Por un lado, Band of Brothers, hermanos de sangre, que es la primera vez que recuerdo haberlo visto, también 24 y sobre todo una serie que pasó demasiado desapercibida y que vale mucho la pena que veáis si os gustan las series policiales, como fue Southland. La otra serie que también parece que ha completado su casting es American Primeval, esta nueva producción de Peter Berg con Taylor Kiss, vuelven a reunirse después de Friday Night Lights para contarnos una historia del oeste americano tan de moda en los últimos tiempos. A partir de Yellowstone, hasta 11 nuevos nombres, quizás los más importantes para mí son el de Betty Gilpin, que tiene pendiente todavía de estreno en pico que al menos en Estados Unidos Mrs. Davis, la nueva serie de Damon Lindelof y Shia Wingan, que vuelve ahora con Perry Mason en su segunda temporada en HBO Max, que además recientemente trabajaron juntos en Gaslit y yo tuve la oportunidad además de entrevistar a los dos. Tenéis los dos vídeos en el canal de YouTube de Fuera de Series. En el apartado de renovaciones, Disney Plus no ha tardado ni un día en dar una segunda temporada a Extraordinary. Ya os dije que confiaba muchísimo, pero que muchísimo en esta serie, que todavía no he podido ver, pero que tengo curiosidad por verla. Veré el primer episodio a ver cómo es de adulta para ver si puedo verla con las crías. Y por último, una noticia de industria. Según informa Wall Street Journal, Paramount estaría, por un lado, planteándose renombrar Showtime como Paramount Plus with Showtime y ofrecer en el canal lineal, bueno, en los múltiples canales que tiene Showtime en Estados Unidos, igual que HBO tienen bastantes canales lineales, no uno único, series que a día de hoy solamente están disponibles en streaming en Paramount Plus. Y por otro lado, el servicio de streaming se integraría totalmente en Paramount Plus. A día de hoy se puede contratar por separado, pero desde el final del año pasado hay una posibilidad de, pagando un poco más, poder acceder al contenido de Showtime directamente desde Paramount Plus, pues las noticias indicarían que al final se eliminaría esta barrera y que todo el contenido de Showtime pasaría a incorporarse a Paramount Plus. El principal problema para llevar adelante el plan parece ser los contratos que tienen firmados a día de hoy con las distintas cableras en Estados Unidos, que hay unas cuantas grandes, pero luego hay muchísimas locales, pero todo apunta a que se hará esta integración en el streaming y solo nos quedará ver qué decide finalmente Disney Plus en Estados Unidos con Hulu, si la compra o no la compra, y en el caso de que la compre se la incorpora, igual que ocurre en el resto del mundo a través del canal Star, dentro de Disney Plus. En el capítulo de trailers, os hablaba de ello al principio, Secuoya ha mostrado dos minutos de Montecristo, la nueva adaptación de la novela inmortal de Dumas, traída a la actualidad, de momento solo tiene confirmado su estreno en Latinoamérica dentro de VIX Plus o VIX Plus, no sé exactamente cómo se pronuncia, porque no suelo decirla habitualmente, no sé quién la traerá a España, pero creo que es una serie que puede funcionar muy, pero que muy bien aquí, por lo que he visto en el trailer. Apple TV Plus, ya sabéis, ni un solo día sin una noticia de la manzana, ha mostrado el trailer de la segunda temporada de Make or Break en la cresta de la ola, el documental que sigue a los mejores surfistas del mundo, que se estrenará el próximo 17 de febrero. Y por último, el 8 de febrero, los aficionados a los Celtics, al baloncesto en general y a los buenos documentales, tenemos una cita con Netflix con Bill Russell, leyenda, un documental que repasa la vida del 11 veces campeón de la NBA y que tristemente nos dejó hace unas fechas. Entrevistas a Steve Carey, a Chris Paul, a Magic Johnson, a Larry Bird, a Jason Dayton, por supuestísimo, a Jim Brown, a un montón de gente conocida. Como os digo, el documental nos llega el próximo 8 de febrero a Netflix. En el apartado de estrenos, hoy más tranquilo comparado con ayer y sobre todo con mañana, en AMC Plus nos llega la segunda temporada de Wisting. En esta entrega, un asesino convicto escapa de la custodia de Wisting, haciendo estallar una granada durante la inspección de una posible escena del crimen en un bosque. Esta nueva temporada vuelve a adaptar una de las novelas de John Lienhorst, en concreto La oscuridad interior. Y por su parte, también nos lo avanzaba antes, Movistar Plus estrena completa la segunda temporada de Supernormal, la comedia de Miren Ibarguren, que tan buenos éxitos le dio, de hecho fue su comedia más vista en el pasado 2021. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Si ayer os hablábamos del fin de un rodaje, hoy os lo hago con el comienzo de otro que tengo unas ganas locas de ver. Camilo Superstar, la nueva producción de A3 Player Premium, que contará la aventura del cantante español Camilo Sesto, cuando, después de ver el musical en Londres, decidió, con apenas 26 años, traer Jesucristo Superstar en los finales del franquismo, en los años 70 España. La serie está protagonizada por Alejandro Jato y, como os digo, comienza su grabación ahora mismo y es una de las series que más ganas tengo de ver en este 2023, porque yo creo que se va a estrenar a finales de este año. Y con esto concluimos streaming por hoy, pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fueradeseries.com, barra tienda, volvemos mañana para despedir la semana, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.